Están mostrándole ya las actividades de verano, esto lo estamos replicando en más de 60 parques en todo el municipio. Yo le pido a mis vecinos que lo consulten en la página de internet, tenemos juegos tradicionales, torneos, hay cine, ahorita estaba jugando con los pequeñitos un poquito de trompo, el yo-yo, están aprendiendo canciones tradicionales que los niños de hoy ya no se lo saben y aquí estoy yéndome muy contento porque las mamás, las abuelitas están enseñándole esas canciones tan bonitas a los pequeños que cuando las escuchan dicen, oye, ¿por qué no me habías enseñado esto antes? Y están conviviendo las abuelitas, bueno, la verdad es que es algo muy bonito, no hay que perder nuestras tradiciones. Estoy haciendo un dibujo de Mickey Mouse y me parece bien. Me gusta más la pintura y la yenga. Me gusta más la pintura y la yenga.